Música Y estas son las breves de este martes 30 de agosto del 2022 En la ciudad de Funes un vehículo con pedido de secuestro Fue en el mediodía de hoy, el comando radioeléctrico se estaba encontrando patrullando en las calles de Mitre y Tomás de la Torre y se procede a la identificación de dos masculinos a bordo de una motocicleta marca Guerrero Trip de color negro sin dominio ostensible Se identifica a los dos ocupantes y al liberar consulta con la central de 911 informan que el motovehículo presenta pedido de captura por el hecho de robo calificado el 28 de mayo de este año en la ciudad de Rosario En cuanto a las dos personas, que no presentaban impedimentos legales algunos quedaron en libertad, interviene la fiscalía de turno en flagrancia Música Ocurre en San Lorenzo, robó una garrafa para comprar droga fue personal de comando central que se encontraba también recorriendo la ciudad y al llegar a Rivadavia y siete jefes avistaron a un masculino que circulaba en bicicleta con una garrafa de color amarilla de 10 kilos Al notar la presencia de la unidad móvil, abandonó rápidamente la garrafa y la propia bicicleta El personal logra detenerlo, se trata de un joven de 20 años y al preguntarle qué hacía con esa garrafa, le responde a los oficiales Acabo de robarla de una casa y la quería cambiar por estufefacientes al igual que la bicicleta El masculino fue trasladado junto al secuestro a la sede de comisaría primera por razones de jurisdicción Prepagas, las cuotas aumentarán un 11,53% en octubre Para variar, ¿no? Quédese tranquilo Las cuotas de la medicina prepaga subirán en octubre un 11,53% de acuerdo al cálculo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud Se trata del octavo aumento de las cuotas en lo que va del año y lleva acumulado de esta manera, atenti, un aumento de casi el 90% Los bolsillos piden auxilio Andino, atención porque hay un corte programado de agua La comuna informó que mañana miércoles se interrumpirá el suministro de agua corriente en el horario de 12 a 18 horas por reparaciones afectando al barrio El Casco Con el restablecimiento del servicio sugerimos que se deje por un momento correr el agua ya que puede aparecer brevemente turbidez en la misma la cual no representa riesgos para la salud fue lo que informaron desde la comuna local Se viene el Clásico en Cerodino y ya se arma absolutamente toda la previa Por ejemplo, en Boca que se arma una gran cena la previa de lo que va a ser el partido Invita a socios y simpatizantes a la gran cena previa al Clásico Se acerca el Clásico y los esperamos para comenzar a palpitar El tan esperado partido fue lo que dicen desde el club Se va a realizar este sábado 2 de septiembre desde las 21.30 en el Salón Social y el valor de la tarjeta es de 1.500 pesos Detenido en control policial con 26 millones de pesos La policía de seguridad vial de la provincia secuestró esta suma de dinero a un conductor de un auto que intentó escapar cuando vio el retén policial El impactante secuestro se produjo este lunes a la tarde alrededor de la hora 16 a la altura de kilómetro 124 de la Ruta Nacional 19 en la localidad Santa Fecina de Josefina Desde el control observaron que un automovilista giraba a 180 grados e intentaba alejarse del lugar cuando divisó el retén policial Al notar la actitud sospechosa del conductor una patrulla salió en su persecución y cuando lo alcanzaron y requisaron el vehículo se encontraron con que llevaba una verdadera montaña de dinero El conductor tiene 50 años y es soliundo de San Francisco en la provincia de Córdoba